López-Gatell, te admiro más de lo que crees. López-Gatell, día con día escucharé tu conferencia tan exacta y prudente y tus respuestas siempre tan contundentes. En un futuro, tú serás presidente López-Gatell, 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 López-Gatell. ¡Quédate en casa! Bueno, vamos a dar las cifras y vamos a cerrar también con los nuevos de los reporteros del día de hoy, ¿no? Sus preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos a la reportera del día de ayer, esta Sarai Uribe, que dice, a ver, permítame, pues dice que hay, que no es, que no hay, permítame. ¿Sí le está mintiendo a México? Eso fue lo de ayer, ¿no? Pero vamos a ver a otros reporteras. En este caso, a Dulce Soto de Reforma. López-Gatell, ¿no existe un prenúmero en las estimaciones? ¿Por eso entonces lo multiplicó por 8? Eso fue en una conferencia que también le explicó lo del modelo Sentinela. Y entonces, ¿qué recomienda contra la lluvia? Eloisa Domínguez, de la crónica. ¡Ah, eso fue! ¡Ese fue muy bueno! Y vamos a ver, por último, ¿los casos estimados los tienen aislados? Blanca Valdez de Milenio. Esa Blanca Valdez estuvo en los casos sospechosos del COVID. Por eso no había ido en las conferencias pasadas, ¿no? Pero bueno, esos fueron los memes que le han hecho a ellos. Y bueno, vamos a ver a esta otra reportera. De hecho, voy a aumentar la velocidad del video porque esta es pregunta... Habla mucho y no pregunta, ¿no? Así que vamos a escucharla. También de Keke Predérico, ¿creen que es? Del Sol de México. Pero escuchemos. Vamos a empezar con usted, por favor. Muchas gracias, subsecretario. Sí. Y justo Nurit Martínez del periódico El Sol de México. Qué bueno que recordé al secretario Alcocer. No está él. Quería plantearle una pregunta, pero en cuanto él esté por acá, yo creo que lo voy a hacer. Ahí estás diciendo ¿por qué no está el secretario? Ya, como que ahí empezamos como que a ver algo raro, ¿no? En el que viene, ¿no? Ante su ausencia. La pregunta para usted es respecto a lo que han dicho los especialistas, exfuncionarios, sobre el manejo de la epidemia desde que inició y llegó a México. El primer caso, mi primera pregunta, si me lo permitiría, varias. Sí, sí. Acuérdate que hay varios más. Sí, sí, sí. Y espero la comprensión de mis compañeros. Mi primera pregunta es justo esto. Hablan los especialistas, exfuncionarios, de que hay una falta de rectoría, de liderazgo en la conducción de la epidemia. Quisiera preguntarle a usted su opinión respecto de esto, que dicen que no hay claridad en las directrices. Tan es así que ya, digamos, hay un frente de estados integrado por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán que han asumido medidas propias sin hablar de, por ejemplo, lo que ha ocurrido y la confrontación que usted ha tenido con el gobernador de Jalisco. También hablan de que esta conducción, además de no tener un liderazgo en el secretario de Salud, pues tampoco tiene las famosas cuatro C's, que es claridad, concisión, consistencia y credibilidad. Si pudiera responder a estas preguntas y enseguida le hago más, por favor. Ahí, ahí, su error de la reportera fue que hizo la pregunta, pero luego se siguió, se siguió, se siguió, se siguió. La pregunta era, ¿cuál es su opinión de que estaban formando un confrente los secretarios de salud de varios estados? Eso, esa era la pregunta, pero la reportera se siguió, bla, 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 bla. Toda opinión es válida, cuando se trata de opinar, pues hay estilos, hay preferencias y nosotros aquí trabajamos sobre técnicas, sobre ciencias, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar. Cada quien puede preferir, el color rojo, el color azul, a mí me gusta la obra de Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros. Entonces, si quieren opinar, qué bien, qué bueno que haya pluralidad, hay un país libre, debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hace unos pocos días, el domingo, lo celebramos, entonces, bien. No le importa entonces que la gente no le crea. Cada quien que opine, lo que quiera, por supuesto. Sí, hay quienes hablan, en particular el exsecretario de Salud, los exsecretarios, Kertoripsky, Frank, Narro, hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea. Lo respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos. Aplauden. Igual que cualquier ciudadano, todo el mundo debe opinar. Por cierto, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación, con los gobernadores, es opinión suya o del editor de su periódico o su periódico, ¿de qué medio me dijo usted qué es? Del Sol de México. Sol de México, por supuesto. o es opinión de estos secretarios. Pero bien, ¿cuál opinión es valida? Los secretarios de salud de estos estados que he mencionado, los gobernadores, han tenido diversas reuniones. Mañana tienen una más. La secretaria de Tamaulipas, por ejemplo, hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos. Ustedes aquí acaban de reportar un dato, ella dice que tiene casi el doble y se los ha reportado. ¿Qué dice usted a eso? Pues qué bueno que opine. Perfecto. ¿Pero cuál es la pregunta? No me queda claro. Pues qué opina, de que hay datos diferenciados. Opino que qué bueno que la secretaria de Tamaulipas la respeto mucho, ya ha hablado, la invité, de hecho. Yo simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, pues eso es pregunta. Es pregunta. ¿La pregunta es? Si no le interesa la crítica. A ver, lo diré en breve para que no... Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión. Alfonso. Hasta le salió un verso sin esfuerzo. Ese fue nuestro querido Agatel y con esos reporteros del Sol de México, de veras. Yo le hubiera preguntado cuál es su opinión de que los secretarios de salud de este, este, este y este estado se están reuniendo. No, no se hubiera preguntado yo eso. Pero, no. Creo que les falta un curso de elaboración de preguntas, ¿no? A los reporteros. Pero bueno. Ah, eh, tenemos dos nuevos máximos, tanto de infectados como de fallecidos. Así que, hay que estar pendientes, hay que estar pendientes. Quédense en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!